Es que necesitamos terminar estas obras y necesitamos responsables que estén comprometidos por entero, que no se detengan ante nada y que se apliquen a fondo. Para poder llevar a cabo una obra se requiere un mando y se requiere una supervisión permanente, constante. Y si hablamos de la obra de transformación, que es algo de mayores dimensiones, pues no vamos a estar considerando que son nuestros amigos o nuestros familiares o nuestros compañeros, pero resulta que no dan resultados. Lo lamentamos mucho, nos da pena, pero por encima de todo está el interés superior, el interés del pueblo y de la nación. Y nosotros tenemos un compromiso con la transformación del país. O sea, podemos querer mucho a una persona, pero si esa persona no se aplica, no se entusiasma, no tiene las convicciones suficientes, no internaliza de que estamos viviendo un tiempo histórico, un momento estelar en la vida pública de México, un tiempo interesante. Si está pensando que es la misma vida rutinaria del gobierno, que todo es ortodoxo, que todo importa que se pase el tiempo, pues entonces no está entendiendo de que una transformación es un cambio profundo. Entonces, ¿por qué? Se va a terminar, entre otras cosas. No es solo ese factor, pero sí influye mucho. ¿Por qué vamos a terminar el aeropuerto Felipe Ángeles el 21 de marzo? Porque el que está a cargo de la obra, el general Vallejo, está ahí día y noche. ¿Por qué vamos a terminar la refinería de Dos Bocas, entre otras cosas, en julio, en tres años? Porque ahí está Rocío Donale, no se despega. Y ahora, por eso, Javier May, al tren May, porque en diciembre del año próximo vamos a inaugurar el tren Maya, a pesar de los pesares, aunque nos pongan obstáculos, además somos especialistas en brincar obstáculos. Y agradecemos mucho lo que hizo Rogelio, dejó abierto el camino, desgrosado el camino, pero ahora lo que necesitamos es más acción, ya tenemos un acuerdo con las empresas, termina la obra y te pagamos, de acuerdo a lo que está convenido.